Hola, artistas con clase. Hoy tenemos una invitada especial. Hola, me llamo Ana y tengo 9 años. Con la ayuda de Ana os enseñaré a hacer los dibujos de completar, que podéis encontrar en mi página. Los dibujos de completar consisten en hacer simetrías. Partiendo de un dibujo en una cuadrícula en el que viene solo la mitad, tienes que dibujar la otra parte. Y así completar el dibujo y después colorearlo. Dibujos para completar. ¡Vamos con ello! Para hacer el dibujo de la simetría, tenemos que fijarnos cuadrito a cuadrito. Empezamos desde el cuadrito que está más cerca del eje de simetría, que sería este. El que ocupa la mitad, esta línea, la mitad del dibujo que se va a hacer. Se empieza a la misma altura y observas dónde termina esa línea en ese cuadrito. Por aquí. Pues más o menos por aquí. Entonces hacemos esa línea. El siguiente cuadrito es lo mismo. El de aquí hasta ahí arriba. Pues aproximadamente por aquí. Y haces esa línea. El chiquitito este, que es muy fácil. Ahora desde aquí hasta ahí. Pues en ese cuadradito, desde aquí hasta aquí. Se sigue dibujando. Otro trocito pequeño que se puede hacer así. Ahora desde aquí hasta aquí. Es un poquito la mitad más a la derecha. Pues aquí sería la mitad más a la izquierda. Por aquí. Y se une. El siguiente cuadradito. Lo mismo desde aquí hasta aquí. Es un poquito más cerca del lado izquierdo. Pues continuamos. El siguiente. Desde aquí hasta aquí. Y se une. El objetivo es observar el cuadrado que corresponde. Y hacer el mismo dibujo pero invertido. Porque es la simetría. Para ello se calculan distancias. Desde la esquina hasta donde empieza la raya del dibujo. Desde la esquina hasta donde empieza la raya del dibujo. Se marca ese punto. Desde la esquina del cuadradito hasta donde empieza la raya del dibujo. Se marca la distancia a ojo más o menos. Y se unen luego esos dos puntos. Y así se va haciendo cuadrito a cuadrito. Desde aquí hasta aquí. Pues más o menos por aquí. Cuando termina la otra se sigue. El siguiente. Aquí como veis. En la hoja de la manzana. Pues no tendríamos que dibujarla. Porque solamente estaría en un lado. Pero lo que es. El rabito de la manzana. Pues sí. Más o menos por aquí. Así. Por aquí. Que es por donde iría. Este por aquí. Así. Lo que me queda sin mina. Este. Llegaría hasta aquí. Pues se une. Se une. Me queda sin mina. Voy a seguir con este. Luego se repasaría bien. Así. Como veis. Lo estoy haciendo con la mano izquierda. Para que me resulte un poco más difícil. Y así poderlo enseñar. Y desde aquí hasta aquí. Y sería este trozo de aquí. Que no se ve por la hoja. Pues lo que haríamos sería hacer. Una raya así. Que lo uniera. Y ya estaría hecho el dibujo. Ahora vamos a ver. Como lo haría una niña de nueve años. El dibujo que va a hacer Ana. Es el de una manzana. Como ya pronto es la vuelta al cole. Hemos elegido este diseño. Como veis. Está la mitad de la manzana. En un lado. Y ella tiene que dibujar. La simetría. Al otro lado. Fijándose en los cuadritos. Y las rayas. Cuando vas a hacer la simetría. Yo soy diestra. Entonces tengo el dibujo en este lado. Y así puedo verlo. Y por este lado ir dibujándolo. Pero si una persona es zurda. Por ejemplo. Escribir con esta mano. El dibujo que tengo aquí. Tendría que estar copiándolo en este lado. Y me estoy tapando el dibujo. Por esa razón. Yo hago siempre dos modelos. Para zurdos. Y para diestros. Aquí. Como veis. El dibujo está en el lado derecho. Y al ser zurdo. Puedes dibujar en este lado. Perfectamente. Y ver. La manzanilla en el otro lado. Y así no tienes dificultad para poderlo dibujar. Pues ahora veremos como este dibujo lo va a hacer Ana. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!